Espero que lo que les pueda comentar hoy sea de su interés y que les pueda servir a aquellos emprendedores que están acá. Yo siempre he dicho que me considero un emprendedor, aunque ya recibí algo empezado de herencia de mi padre, pero igual siempre me he visto a mí mismo como un emprendedor y alguien que lucha por mejorar y cambiar las cosas constantemente. El nombre de esta presentación de esta charla hoy en la tarde es Grupo Distelsa, Pasado, Presente y Futuro. Y me voy a permitir entonces hacer un breve recorrido de lo que ha sido la historia de este grupo de empresas. Quiero empezar compartiendo con ustedes nuestra misión, porque realmente eso define qué somos y cómo lo hacemos. Y la misión dice que somos una empresa ética, altamente productiva y plenamente humana y rentable. Que mejora la calidad de vida de las personas, acercándoles lo último en tecnología y brindándoles una excelente experiencia de compra, un excelente servicio, un excelente respaldo de la mano con nuestros socios comerciales y que apoya a las comunidades con las que nos relacionamos. A mí me gusta esta misión porque habla, como dije, de lo que somos y de cómo lo hacemos. Y el empezar con definirnos como una empresa ética para mí era fundamental. Somos una empresa familiar, que hoy por hoy es propiedad de mis tres hermanas, de los herederos de mi hermano, que en paz descanse, y su servidor. Y de alguna manera siempre hemos procurado que la empresa refleje los valores de la familia. Y para nosotros la ética es algo sumamente importante y creo que para todos también. Pero el ponerlo claramente y expresarlo claramente sirve de guía, ¿verdad? Para uno y para todas las personas que van conformando la empresa a lo largo del tiempo. Y está resaltado también el tema de plenamente humana. Pero antecedido por productiva y seguido también después por rentable. Porque no se trata de ser solo una empresa buena gente o que trata bien a las personas o que se preocupa de las personas y su desarrollo humano. Sino que hay que ser también productivos, ¿verdad? O sea, tenemos que ser productivos y rentables porque si no, no somos sostenibles. Y yo no veo ningún conflicto en esos dos temas, ¿verdad? Se puede ser plenamente humano a la vez que altamente productivo y rentable. Esa es la misión, pero nuestra visión ya es un poquito, digamos, más a donde queremos llegar. Y esta no tiene fin, ¿verdad? Pero queremos ser la opción preferida de los clientes en cada uno de los segmentos de mercado en que participemos. Ser el mejor socio comercial para nuestros proveedores. Ser el mejor lugar para trabajar en nuestros colaboradores. Y cumplir las expectativas de rentabilidad de nuestros accionistas. Ser una empresa volará positivamente por la comunidad. Esa es la frase que lo resume todo. Pero hablamos de todos los stakeholders. Porque hablamos no solo de los que conformamos la empresa trabajando, no solo de los clientes, de los accionistas, de la comunidad. Y esto es muy importante. Y está resaltado el tema de los proveedores. Y quizá esto es algo que desde el muy inicio nos ha diferenciado. Es algo propio de nuestro ADN. Y es que nos gusta trabajar de la mano con los proveedores. Los vemos como auténticos socios comerciales. Y esto nos ha permitido crecer y obtener una serie de beneficios de trabajar de esa forma. Ganar-ganar en una relación de largo plazo. Que de otra forma hubiera sido muy difícil conseguirlo. Y es algo que les quiero transmitir a los que están empezando. Porque los proveedores al final también son parte de la empresa. Y la forma en que uno trabaja con cada uno de los proveedores define la relación que uno va a tener en el largo plazo. O sea que es muy importante pensar en eso. Habiendo compartido la misión y la visión. Voy a contar un poquito de la historia de la empresa. La empresa se fundó en 1961. Este año estaremos cumpliendo ya 63 años de fundación. La fundó mi padre Ernesto Rodríguez Biones. Con un socio Mario Bundelich Sarabia. En el 61. Y fue realmente una empresa industrial. Nació con el deseo de emprender algo de ellos. Ambos tenían pues otros trabajos. Y querían emprender un negocio. Y en aquella época se vivía pues todo lo que decía la CEPAL. Era de todo el programa de sustitución de importaciones. Nacía el mercado como centroamericano. Y era una época digamos. De un boom económico para la región de Centroamérica. Y a ellos les interesó pues iniciar una fábrica. Para ensamblar en Guatemala productos electrónicos. Y de esa manera fue que se inicia la empresa. Bajo el nombre de CIELCA. Sistemas Electrónicos Centroamericanos. El primer producto que sale de su planta de producción. En el 63 fue un radio. En esa época los radios. En la época de los 50. Eran unos radios grandotes de mesa. Que funcionaban con tubos al vacío. Y estos ya eran radios 100% transistorizados. Y poco tiempo después que funcionaban con baterías. No eran solo para la mesa. Que ya eran portátiles. Que eran un poquito grandes. Pero ya eran portátiles para esa época. Y de esa forma nace una industria. Que siguió desarrollándose. Siempre en el tema de fabricación en Guatemala. De productos que se venían a través de mayoristas. En el mercado guatemalteco y toda Centroamérica. Se fabricaron radios. Televisores en blanco y negro. Incluso los tubos pantalla CRT de blanco y negro. Se fabricaron en Guatemala. Se sacó una radiola. No sé si ustedes recuerdan. Tal vez en la casa de las abuelitas. Aquelas que se destapaba y se ponía el disco LP. Y con una bocina. No eran estéreo. Eran mono. Pero ahí se escuchaba la música. Las famosas radiolas. Entonces un hito en la historia. Digamos industrial. Que es esto del país. Fue la fabricación del primer televisor a color. En 1974. Aquí no creo que hay muchos que lo recuerden. Pero la primera transmisión a colores. Por la televisión en Guatemala. Fue el mundial de Alemania. Y entonces se pudo ver esto. Y se vio a Beckenbauer ahí. A todo color. Ya se vendían los primeros televisores a color. Que fabricaron la empresa. De 22 pulgadas. Y luego en 86. Bueno en 84. Se obtuvo la licencia de fabricación. De la marca Sony. En aquel entonces. Sony es como hoy diríamos. Apple. Era el líder indiscutible. De la tecnología. Era la marca más apreciada. Lo que todo el mundo quería tener. Y el haber conseguido los derechos. Para fabricar en Guatemala. La marca Sony fue un gran logro. Un hito muy importante de la empresa. Ya en 1986. Se fabricó en Guatemala. El primer televisor. Trinitron. A colores de 14 pulgadas. El KB 1493 RG. Que se vendió en el año 1986. Y luego pues. Se siguieron fabricando. Otra serie de productos. Siempre en las fábricas. Equipos de sonido. El primer. Toca disco láser. CD player. Verdad. Aquí al entonces. En 1989. En 1989. Pero. Vino una época. En donde cambiaron las condiciones. Fue. Un primer reto. Ya que cambiaron las condiciones del mercado. Y. Cambió. La mentalidad. Del país. Ya no había. Aranceles altos. Realmente. La fabricación. Existía en el país. Porque había un diferencial. De más o menos. 40 por ciento. Entre el arancel de importación. Verdad. Lo que había que pagar. A un producto terminado. Que en una época. Llegó a ser 44 por ciento. Por un televisor. Para ponerles un ejemplo. Mientras que las piezas. Separadas. Se pagaban 5 por ciento. Entonces. Ese diferencial. De 39 por ciento. Permitía. Que hubiese. La oportunidad. De fabricar en el país. Y vamos a ser. Más competitivo. Que si se traía el producto. Ya terminado. Del Asia. Pero eso cambió. Vino. Los tiempos. De la desgrabación. Arancelaria. Los TLC. Las bajas. De aranceles. De impuestos. De importación. Y por eso. Fue que. A mí. Esto sería. La historia industrial. Digamos. De la empresa. Y. Paralelamente. Completarles. Un poquito. La evolución comercial. Que vivió. La empresa. En 1963. Con la fabricación. Del primer radio. Se inició. La distribución. Al por mayor. No teníamos tiendas. Se vendía. A aquellos. Comercios. Que revendían. Los radios. Que se fabricaban. Y eso. Es lo que se llama. El mayoreo. La distribución. Al por mayor. En 69. Se abre la primera sala de venta. A mí me gusta. Ver esto. Porque. Realmente. Es un recuerdo. De cómo eran las tiendas antes. ¿Verdad? Era realmente. Un showroom. Para los clientes. Que llegaban. A comprar. De una docena. De una docena de este. Dos docenas de este. En fin. Era como una exhibición. Para los clientes mayoristas. No estaba realmente. Diseñada. Para el consumidor final. Pero si alguna persona. Llegaba. Y quería comprar un radio. Pues se le vendía. A precio público. En vez de precio. De distribuidor. ¿Verdad? Pero así era. Las tiendas. En esa época. Ya en el 72. Se funda. La empresa. Distribuidor electrónica. S.A. Que es la razón social. Que usamos. Hoy por hoy. En nuestras ventas. Y esta nació. Como una. Venta de repuestos. En la octava avenida. De la zona 1. De la ciudad capital. Y. Se vendían. Repuestos. De los productos. Que fabricábamos. Que siempre quedaban los repuestos. De las últimas unidades. Se mandaban ahí. Por si alguien. Necesitaba repuestos. Para reparar los productos. Y así nació. Distribuidor electrónica. En 1972. Ahí está. Lo de las salas de repuestos. Y luego. Pues. Pasó un tiempo. Y en 1988. Es un hito importante. Porque realmente. Se abre. La primera tienda. Digamos. Con un enfoque. Ya. Netamente. Comercial. En esa época. La familia Natusius. Don Mario Natusius. Por quien tengo. Gran admiración. Y respeto. Creó. El centro comercial. Peri Roosevelt. Que hoy. Ya se ve. Como algo. Pues. Que abría. De nueve. A nueve. Y revolucionó. Un poquito. El comercio. Porque en esa época. Todavía se cerraba. El mediodía. Y se iba a almorzar. La gente. Y se volvía a abrir. Por la tarde. Era más relajado. Tomo. No se bucksía. No. Hemos terminado. De corrido. Pero en ese año. yo estaba trabajando durante la época de mi verano, de mi maestría, del MBA y en esa época pues de alguna manera le insistí a mi papá que teníamos que tener alguna buena tienda y entonces se compró un local ahí en ese verano que se abrió más tarde en el año ya me había regresado a la U pero se abrió la primera tienda bajo el nombre de Istelza que no fuera ni la venta de repuestos ni el showroom, ya teníamos tres tiendas para 1988 y luego pues pasó el tiempo como les comenté en el 93 se cierra la última fábrica mi padre muere en 1991 yo tenía en esa época 27 años y me toca pasar al puesto de CEO o gerente general era en aquel entonces con la edad de 27 años y con deseos de crecer y de transformar la empresa y el socio que era Mario Bundelich pues tenía una visión más tradicional a él le gustaba la parte industrial y pues no estaba muy convencido del tema este de crecer en algo ya netamente comercial y entonces pues nos dimos en la necesidad mis hermanas, mi hermano y yo de comprarle a él su parte y a partir de 1993 pues le compramos el 50% que tenía la compañía y inicia por decir así una etapa ya puramente industrial ya sin fábrica puramente comercial perdón, ya sin fábrica y así fue como nace en 1995 en noviembre la primera tienda Max que abrió y todavía tenemos esa tienda en la séptima avenida y 13 calle de la zona 9 ahí cerquita de la plazuela de España y era una tienda ya con un concepto enfocado en el público y pasamos de tener únicamente un par de marcas que manejábamos en Stelfa Sony y una marca poco conocida en esa época que se llamaba Samsung que hoy por hoy pues ya está más conocida del mundo ¿verdad? pero era poco conocida en esa época y pasamos a manejar ya distintas categorías de producto y distintas marcas era más o menos 3 por cada una de las diferentes categorías pasamos de una categoría que era la electrónica a 10 categorías y de un par de marcas a más o menos 30 o 40 marcas con la apertura de tiendas Max o sea fue un gran brinco en el desarrollo comercial nuestro y luego pues a lo largo de los años de los 90 hasta el 2015 pues empezó un proceso de crecimiento de tiendas Max y íbamos hablando pues poco a poco ¿verdad? la inversión de cada tienda era sumamente alta llegamos a tener más o menos 18 tiendas en el gran área metropolitana de la ciudad y entonces lo que nos tocaba era decir bueno y ¿dónde abrimos la siguiente tienda? y en el año 2003 estábamos ante la disyuntiva de que si abríamos una tienda en el interior del país en los departamentos o si nos íbamos a abrir a San Salvador ahí en la hermana República de San Salvador estábamos en esas decisiones y no recuerdo exactamente porque ya se le confunden a uno las manifestaciones y las cosas pero en eso empezó un gran revuelo donde estaban quemando camionetas y haciendo todo y como que facilitó la decisión pues a lo mejor vamos para El Salvador porque aquí en Guatemala las cosas están complicadas y fue así como en el 2003 abrimos la primera tienda Max en El Salvador y llegamos a tener hasta 7 tiendas en El Salvador y no fue sino hasta 4 o 5 años después que decidimos ya abrir la primera tienda Max fuera del gran área metropolitana y abrimos en Chimaltenango en el 2006 y después seguimos creciendo pues en el número de tiendas en diferentes ciudades del país y eso fue en toda la década de los noventas y en los dos miles en el 2015 nace un concepto que se llama Kiosco Max porque había agarrado muchísima importancia los teléfonos celulares tan importantes que fue una evolución y una transformación que había matado una gran cantidad de otros productos que vendíamos y que eran muy rentables tal vez aquí se recordarán ustedes que antes uno iba a una clausura o un acto de los niños y todos sacaban su hándicam era una videocámara y filmaba hoy si van a algún evento primero ya ni existen pero si existían todo el mundo usa el celular para filmar el celular vino a acabar el mercado de las videocámaras prácticamente desaparecieron ahorita existen las GoPro y estas Action Cameras pero ya realmente el volumen de las cámaras desapareció todo se hace desde el celular también vino a transformar todo lo que era el audio bueno las cámaras digitales primero las CyberShot de Sony quien no recuerda aquellas cámaras digitales básicamente el celular vino a sustituirlas y ahora todo el mundo toma fotos en el viaje con su celular y no tiene que haber una cámara adicional el audio también porque se volvió un concepto de audio más personal que se escucha con audífonos y mucho una bocinita bluetooth pero había un fuerte negocio de venta de audio grande equipo de sonido que también se vino para abajo significativamente y todo por un nuevo desarrollo tecnológico que fue el celular y nosotros nos dimos a la necesidad que éramos líderes en audio líderes en cámaras líderes absolutos en videocámaras con la Handicam un poquito de evolucionar junto con la tecnología y adaptarnos y por eso como parte de una estrategia más integral creamos los kioscos Max que solamente venden los celulares principalmente venden celulares gracias a eso fue una buena edición que ha funcionado muy bien y en el 2016 ya más recientemente hace solo 8 años nace una segunda cadena de tiendas las tiendas Tecnofácil que van enfocadas a un segmento más popular que requiere de financiamiento de crédito en el mercado Tiendas Max es un segmento más alto y Tecnofácil va para la base de la pirámide todos sabemos que Guatemala desafortunadamente es una pirámide a nivel socioeconómico ahora hay mucha más gente en niveles socioeconómicos bajos que en niveles socioeconómicos altos entonces hay mucho más mercado potencial en los segmentos populares que un producto para un segmento alto o premium y por eso fue que lanzamos la segunda cadena en el año 2016 Tecnofácil ¿Y qué siguió pasando? Bueno ya en el 2016 como un complemento y siempre dentro de la estrategia de ser líderes en la venta de celulares conseguimos la franquicia la representación de la mejor franquicia que existía en ese momento en Estados Unidos para darle soporte a los celulares y conseguimos la franquicia de CPR por Cellular Phone Repair y abrimos el primer CPR en 2016 y seguimos abriendo pues varios de estos centros que evolucionaron y luego aquí cinco años después en el 2011 se convirtieron en RepCell llevamos un arreglo con la franquicia que ya no estaba realmente aportando valor éramos la franquicia más grande de todo el mundo con el número de daudas que teníamos y realmente ya no había un valor agregado de seguir con la franquicia y de una manera amigable y de común acuerdo pues terminamos el contrato de franquicia de CPR y abrimos nuestra propia versión que es RepCell muy original reparación de celulares y aparece RepCell que era básicamente lo mismo ya con otro nombre y seguimos abriendo este tipo de área de servicio pero antes de eso ya en la época de los 2000 lanzamos la página web en e-commerce max.com.gt y se facturaba muy poquito pero siempre había cierta presencia y vimos que los clientes lo utilizaban más para tener información y luego iban a hacer la compra en la tienda o la compraban la pedían por Amazon pero por lo menos se informaban en la tienda pero en el 2020 ¿qué pasó en el 2020? ¿se recuerda? bueno el COVID ¿verdad? y con eso ¿qué pasa? nos cierran el 80% de nuestras tiendas por más de 3 meses y luego fue muy difícil la reapertura y pues todos recordarán estábamos encuarentenados no podíamos salir de la casa etc. no quiero tener malos recuerdos pero eso lo que le dio fue un gran impulso a toda la venta digital era todo lo que es el e-commerce y nace un canal que ahora vino para quedarse con nosotros que es el canal de WhatsApp que le llamamos el Chat Commerce por eso que ven hay un simbolito de WhatsApp y ahora vendemos muchísimo a través de WhatsApp porque era una forma de atender a los clientes cuando las tiendas estaban cerradas pero es un canal que por eso nació y se quedó hoy por hoy que abrimos todas las tiendas seguimos haciendo una gran cantidad de ventas a través de WhatsApp hasta el día de hoy y eso complementa mucho la página web yo le llamo a ese WhatsApp al Chat Commerce le llamo que es el e-commerce a la Tortrix porque es una forma de atender la idiosincrasia del guatemalteco acompañado de una manera digital para que no tienen que ir físicamente a una tienda y luego y luego el año 2022 fue un año donde recién terminábamos una planificación estratégica de CEUS 1 le llamamos y CEUS 2 se llamó la segunda de planificación de crecimiento de cada cinco años y fue un año muy importante porque hicimos muchísimas cosas para fortalecer la imagen de Max que era nuestro canal más importante y sigue siendo nuestro canal más importante de eventos se hizo un rebranding se creó una nueva imagen gráfica de Max si recuerdan en las páginas anteriores era un ovalito creo que está en la anterior era un ovalito con las letras ahí a mí me encantaba pero el director de mercadeo que está por ahí sentado me decía que era viejo que era obsoleto bueno entonces tuvimos que cambiarlo y salió una nueva marca varios decenas de miles de dólares después salió el nuevo logo que está muy bonito no me quejo me gusta pero tenemos un nuevo logo y con eso aquí dice que no es el cambio de un símbolo sino el símbolo de un cambio y realmente lo usamos para lanzar toda una nueva iniciativa de transformación para toda la gente dentro de la empresa y también fuera de la empresa y en ese año simultáneamente o sea seguidamente cada más o menos cuatro semanas hicimos diferentes lanzamientos se lanzó un programa de lealtad que se llama puntos max apenitas recién creado el nuevo logo se lanzó una nueva división en la empresa que es viajes max una agencia de viajes que está dentro de las tiendas max de algunas de las principales tiendas max para tener sus necesidades de viajes turismo y demás aprovechando el tráfico que hay en las tiendas lanzamos la versión 2.0 así como first today 2.0 pues el programa de bodas 2.0 que sigue con otros ha sido muy exitoso para acompañar a los que se van a casar y que puedan decir a sus a sus amistades y familiares que pueden comprar sus regalos en tiendas max su lavadora su refri su televisor que se yo y también de la mano de viajes max todo lo que es el viaje de la luna de miel y lanzamos bajo la sombría distersa todo un programa de seguros que vino a acompañar también ventas de lo que llamamos intangibles aprovechando de alguna manera el tráfico que ya teníamos en las tiendas porque meter nuevos productos es difícil porque como decía el gerente de la cadena es que don Tomás las tiendas no son de hule usted quiere meter más productos pero ya no caben bueno entonces metamos productos intangibles que no ocupen espacio físico pero aquí sí podamos vender para los clientes y así nace todo el concepto de seguros que vendemos hoy por hoy entonces al día de hoy 20 a 24 estas son las unidades de negocio pero básicamente tenemos dos cadenas de tiendas como les comenté las tiendas Max y las tiendas Tecnofácil ustedes probablemente acá conozcan mucho más las tiendas Max y no sean tan familiarizados con las tiendas Tecnofácil pero tenemos más tiendas Tecnofácil que tiendas Max ahí les voy a ir y sigan tenemos tres unidades que llamamos servicio postventa que es la unidad de servicio técnico donde el año pasado reparamos 124 mil productos a lo largo del año no porque vendamos productos malos en el que hay un alto volumen entonces requiere atención de garantía y de servicio la unidad de Repcel que también tiene una serie de 47 ubicaciones y hace cientos de reparaciones miles de reparaciones de celulares y de ponerles pantallas protectoras en fin una serie de productos y Tequi que voy a detenerme un momentito que es ese haber estado y me lo salté en la historia de la empresa era perdón pero tuvimos la oportunidad de junto con unos emprendedores de comprar el 51% de esta iniciativa de Tequi que realmente lo que es es si ustedes conocen el Geek Squad el Best Buy o la gente en Apple que le da asesoría vendemos asesorías de uso de producto y puede ser en la tienda puede ser en la oficina puede ser a domicilio donde el cliente quiera y después de estar haciendo por varios años diferentes pivotes de cómo hacerlo un puro startup ya creo que para este año ya hemos encontrado la fórmula perfecta y me enorgullece decir que estamos vendiendo ya más de 1200 1300 servicios de asesoría mensuales y creciendo mucho más y es un concepto un poquito como Uber porque tenemos una plantilla de gente fija pero todo el excedente se cubre a través de techies freelancers que se conectan y cuando hay un servicio van y se lo dan al cliente y después lo dejan hacer o sea que es bien innovador muy bonito y es parte de ese servicio postventa asesoría de cómo hacer las cosas reparación entre accesorios y mejoras y obviamente garantía servicio de garantía y cualquier otro servicio de instalación o demás que requieran para los productos que comercializamos y tenemos de este lado todavía pues las unidades de mayoreo que aunque no lo quedan seguimos vendiendo al por mayor todavía hay tiendas a las que les vendemos la diversidad de marcas y productos que vendemos para que ellos lo revendan en los canales B2B de Max donde atendemos pues empresas para sus promociones y en fin una cantidad de ventas directas que no que no son para el consumidor final sino que es tipo B2B más para uso en la empresa por ejemplo desarrollos inmobiliarios se van a hacer unos apartamentos o algo pues les vendemos la línea blanca para el apartamento ese tipo de negocios se ven en el B2B Viajes Max ya se los expliqué y tenemos todavía un par de tiendas concepto tiendas de los fabricantes los kioscos Samsung que ustedes ven en muchos centros comerciales tenemos 26 kioscos Samsung hay otro otro cliente de Samsung que tiene la otra mitad pero nosotros tenemos más más kioscos que él que no tienen el nombre nuestro pero son nuestros y el producto que ahí se vende es nuestro igual la tienda Motorola que es en la misma tienda Pérez Ruzberg que les conté en el 88 ahí está la tienda Motorola y en el pasado a lo largo de la historia manejamos la tienda Panasonic manejamos varias tiendas Sony Center manejamos la tienda LG manejamos la tienda Samsung en el centro comercial Miraflores en fin hemos a lo largo de los años de la mano de nuestros socios comerciales trabajado en manejarles sus tiendas concepto y cuando van cambiando los requerimientos de ellos o el enfoque estratégico que tienen pues se van cerrando y así seguiremos siempre de la mano tratando de trabajar muy de la mano con los proveedores Max tenemos hoy por hoy 59 tiendas tanto en la ciudad como en el interior del país y de pura casualidad al día de hoy son 59 kioscos también pero los kioscos están en lugares separados de las tiendas o sea que tenemos casi el mismo número de kioscos como les expliqué para vender celulares como tiendas Max que son superficies grandes enfocadas para un segmento medio y medio alto ¿verdad? del mercado tenemos los canales de chat commerce y de la página web y básicamente las tiendas pues esperaría que ojalá todos aquí las conozcan ¿verdad? pero buscamos dar un efecto wow tenemos una prueba interna que se llama la prueba de los 5 sentidos de manera que cualquiera que entre a una tienda Max la forma que se percibe el entorno que es la tienda de los sentidos la vista el olfato el oído el tacto etcétera retroalimentado y que la experiencia que una tienda tenga sea muy ese efecto wow ¿verdad? tenemos incluso un logo olfativo grave propio de las tiendas Max que se percibe con una otra tienda y uno no sabe realmente no se da cuenta pero hay algo que termina de ordenar todo lo que es una tienda Max y somos pues líderes en el mercado eso viene más adelante y luego las tiendas Tecnofácil tenemos 67 tiendas Tecnofácil tenemos 59 más ya tenemos 67 tiendas Tecnofácil la última la abrimos hace dos semanas tres semanas dos semanas y media en en Huehuetenango en la avenida Caimil Balamba ahí cerca donde está Electra y todo además siempre buscamos ponernos cerquita de otros competidores del segmento nos encanta la competencia lo mejor que puede tener uno en los negocios es competencia porque lo obligan a uno a ser mejor el día que no hay competencia uno deja de esforzarse entonces no hay que tenerle miedo a la competencia hay que verla como una bendición si no hay competencia no hay contra quien crecer contra quien medirse entonces la competencia es buenísima y nos encanta ir a ponernos si podemos al puro lado o sea local con local ¿verdad? ya tenemos 67 tiendas y aquí vendemos pues básicamente los mismos productos tal vez no tan alta gama de la línea de lineal pero si vendemos además principalmente motocicletas que ya somos tercer lugar en la venta de motocicletas y vendemos también camas colchones aquí hay un proveedor nuestro que me saludó muchas gracias estamos creciendo ahí y estamos en 275 puntos de servicio a nivel nacional eso es algo impresionante sumando pues todos los diferentes formatos de atención al público que tenemos eso hoy por hoy nos da de 275 es la suma de todo lo que está arriba hago la salvedad que veamos los kioscos Repsell están dentro de algunas tiendas Max o tiendas Tecnofácil también unidades de viajes Max están dentro de las tiendas Max pues ahí no es que haya tantas ubicaciones geográficas pero son puntos de atención separados diferenciados 275 al día de hoy revisando mis notas del último First Tuesday revisé rápidamente la presentación que me sirvió de base para esta y cuando vine a hablar esa vez teníamos en total en todos los puntos de venta 67 eso fue hace 11 años y hoy son 275 realmente yo mismo me impresioné pero gracias a Dios categorías no trabajamos todas las categorías que hay son categorías enfocadas especialmente y principalmente para el hogar y en las tiendas Tecnofácil manejamos camas y motos somos número uno en todas las categorías de productos que manejamos excepto en camas y en motos en motos llevamos por número 3 y en camas todavía nos falta pero denos 3 años más y queremos ser número uno en camas también así es que muchas gracias a Dios que nos acompañe y tenemos más de 100 socios comerciales realmente en el sistema aparece más de 300 pero son pues infinidad de marcas aquí hay 100 conocidas algunas conocidas y tenemos varias más pero las principales eran unas 30 40 marcas tratamos de tener por cada categoría 3 marcas ¿verdad? Good, Better, Best ¿verdad? para que el consumidor pueda encontrar una amplia gama de productos en cada categoría y con amplitud de línea ¿verdad? o sea varios SKUs de la misma marca y no solo un producto de una marca aunque haya una lineal completa de marcas esto es tal vez lo que resume la historia como les comentaba cuando muere mi padre en 1991 yo inicio en 1992 como CEO o director general y esto ha sido pues la trayectoria estas son las ventas traídas a dólares de cada año del crecimiento de la empresa obviamente por razón lógica no comparto las cifras pero si es una gráfica real y hemos tenido un crecimiento anual compuesto del 17% lo cual es sumamente impresionante porque hace que nos duplicamos cada 5 años un poquito menos de tamaño y eso ha sido pues la historia de la empresa cuando vine a hablar aquí en el año 2013 pues nos encontrábamos acá y hoy por hoy pues estamos cerramos el 20-23 10 años después 3 veces y media 4 veces más hemos crecido 161 veces desde el año 92 para la fecha y hemos solo tenido la crisis del 2009-2008 de los mercados que afectó en general las economías de los países pero otras crisis muy fuertes como ha sido el COVID gracias a Dios eso fue también un poco de suerte no quiere decir que no lo habíamos esforzado pero vendíamos las categorías de producto que la gente que estaba en la casa quería comprar creo que nunca habían comprado tantos refris o que ¿qué pasó? que la gente llegó a usarla y no la muchacha entonces hay que cambiar la estufa hay que cambiar la lavadora o estaban encerrados y querían hacer su pérgola su churrasquera entonces vendíamos esos productos y pues nos fue bastante bien a pesar de las dificultades del entorno y la situación de tensión que se venden pero esto es un poquito el historial y somos líderes de mercado les decía en todas las categorías de producto que manejamos esto no lo digo yo lo hice GFK y estos son solo algunos ejemplos no les pusimos todos pero es la participación de mercado que ellos que son como el Nielsen de hecho son propiedad de Nielsen ya verán GFK hacen del mercado y pues somos el número uno en todas las categorías de producto y como les dije excepto motos y camas aún no pero la idea es que todas las categorías que manejamos seamos número uno y quiero hacer mención de esto a ver si me funciona otra vez esto celulares les hablé como celulares vino a ser disruptivo tenemos hoy por hoy del mercado retail el 44.8% de participación del mercado vendemos más celulares que uno de los operadores ya vamos a alcanzar al segundo o sea somos el libre indiscutible en la venta de celulares en el país abiertos y que funcionan pues con cualquiera de los operadores cuando habían tres había era más interesante pero realmente logramos pasar de un reto de un problema que nos había matado muchas unidades de negocios rentables o categorías de productos rentables a ser número uno también en celulares y eso es quizá el mercado más grande que hay hoy por hoy en electrónica en cuanto a valor en dinero y eso hace pues que seamos también líderes en todas las categorías que manejamos pero no todo es plata es más no es lo más importante y vieron que nos definimos como una empresa plenamente humana y lo más valioso que tenemos en la empresa es su gente ya hoy por hoy tenemos dos mil doscientos bueno se quedó corto pero ya más de dos mil doscientos colaboradores en la empresa hace diez años que vine aquí viendo mis notas decía que éramos ochocientos cincuenta o sea que también hemos crecido bastante en los últimos diez años en cuanto a colaboradores que forman esta gran familia de Isterza y es lo más valioso que tenemos yo siempre he dicho que una empresa no puede ser mejor que la calidad de las personas que la integran y la suma de las personas que la integran hacen una empresa excelente o no y eso es lo que luchamos por vivir día a día y nos gusta medirnos ¿verdad? lo que no se mide no crece no mejora y por eso es que también en este campo pues nos medimos de diferentes formas Great Place to Work y ahorita no nos gustó porque se fueron un poquito así no me voy a meter a hablar de eso pero sí Top Employer creo que nos gusta más etcétera ¿verdad? pero realmente no solo es de hablarlo hay que medirlo hay que comprobarlo ¿verdad? y la gente es lo más importante y nos mantenemos siempre innovando y siempre tratando de hacer las cosas mejor y de propiciar un ambiente mejor y más agradable para trabajar queremos ser éticos eso hay que vivirlo no solo decirlo tenemos un código ética por supuesto con muchas empresas y vivimos y luchamos por vivir una serie de valores que lo resumimos con el acronímico RISA ¿verdad? que es respeto responsabilidad integridad servicio solidaridad y alegría por ende RISA y es lo que tratamos de inculcar en toda nuestra gente y nosotros mismos ¿verdad? para practicarlo ustedes saben que un valor pues es una cosa buena que está ahí pero si uno lo logra practicar y se vuelve parte de cómo uno es se vuelve una virtud y lo que luchamos es porque todos estos valores se conviertan en virtudes de cada uno de los 2.200 plus colaboradores de la empresa no lo logramos no somos perfectos ¿verdad? habemos de todo pero por lo menos luchamos porque así sea ¿verdad? y pues también hemos tenido otra serie de certificaciones y satisfacciones esta es muy relevante nos certificaron OEA que es un operador económico ¿cómo es? operador económico autorizado y esto es una certificación que da la Asociación Mundial de Aduanas y la da la SAT aquí en Guatemala entonces era un importador del tamaño nuestro y que la SAT nos haya certificado como OEA realmente somos de los primeros y nos sentimos muy orgullosos de eso y para terminar ya hemos hablado del pasado un poquito del presente y cuál es el futuro y a mí me gusta decir que hemos pasado por un proceso de transformación constante ante los diferentes retos de cada época hemos tratado de evolucionar de enfrentarlo siempre con optimismo viendo no que no se puede sino que cómo podemos hacerlo y eso es una constante del desarrollo de nuestra empresa y no es diferente para el futuro aquí puse cuatro cosas estamos hoy por hoy viviendo una transformación digital a lo interno la forma en que hacemos los procesos procurando ser siempre muy innovadores estamos trabajando de la mano de una consultoría con McKinsey & Company en este proceso de transformación para ser aún mejores más fortalecidos las personas se ha ido integrando un equipo de trabajo de primer orden de primer nivel el equipo directivo ya son todos ejecutivos muchos de ellos reclutados por Headhunters que vienen de otros países que están formando parte del equipo y seguimos en ese proceso dicen que siempre hay que contratar personas mejor que uno y a mí me enorgullece decir que todo el equipo que está abajo mío es mejor que yo y lo último y lo último es que ya estamos trabajando también la transición somos una empresa familiar que gracias a Dios fuimos exitosos en pasar de la primera a la segunda generación y estamos en un proceso de transición de la segunda a la tercera generación hoy por hoy en la junta directiva pues ya están presentes prácticamente muchos de los miembros de la tercera generación pero manejamos la empresa y hemos luchado porque sea siempre manejada muy profesionalmente siempre contamos con directores externos y estamos planificando la transición incluida mi transición como CEO pusimos una política hace algunos años de la de retiro de 60 años extendible hasta 65 yo cumplo el próximo mes 60 años y espero dar el ejemplo no menos de unos 3 años de retirarme del puesto de CEO de la empresa y abrir espacios para que siga creciendo con gente que esté preparada para llevar a la empresa a su siguiente etapa ¿verdad? así es que con eso muchas gracias aplausos 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 aplausos